Llega la pasión a Córdoba Cofradiera. Síguenos. Llega la pasión. Llega la pasión. Llega la pasión. Me llenara hasta tal punto que decidiera, al acabar mi estudio de bachillerato artístico, meterme en un siglo superior de orfebrería y platería artística en la misma Escuela de Arteoficio de Dionisio Ortiz. Y ahí comenzó todo. Estuve como profesor y maestro y amigo, que lo considero, a Francisco Díaz Luque, hijo de Díaz Roncero, que ha sido para mí la persona que me ha enseñado todo lo que sé y siempre ha estado a mi lado. Y ese fue el comienzo de mi historia en la Escuela de Arteoficio de Dionisio Ortiz, como te he dicho. Y a continuación, tras acabar este ciclo superior, pues todo comenzó también al presentarme al concurso de diseño de corona y cetro de Nuestra Señora del Socorro, pues que también me ayudó y me dio un impulso a que sea hoy el taller de Emilio León el taller que es. Ese fue uno de los puntos de arranque. Ese concurso me llevó, fue un poco para mí, me marcó el inicio de una etapa. Y luego, pues como siempre, vienen otros momentos y otros trabajos que te llevan hasta el día de hoy. Todo es como una evolución y un progreso que poco a poco vas consiguiendo al trabajo y al esfuerzo y el sacrificio de tu hora y de tu dedicación a este trabajo. Pues será como todo, yo intento darle toda la dedicación y todo el tiempo posible a mi trabajo y poner la creatividad que tengo en cuanto a los diseños que yo aporto cuando no me lo trae en una cofradía. Pues también intento que sea una cosa personal y es lo que yo creo que también hace que el trabajo sea una cosa o que se reconozca que sale del taller de Emilio León. Siempre intento darle mi sello. Para mí desde niño me marcó y yo creo que si no llega a ser por mi relación o mi vinculación a mi cofradía, por ejemplo, hubiera sido en otra también. Pero si yo no llego a estar en mi cofradía o en cualquier otra, yo creo que a lo mejor no hubiera dado el paso o nunca me hubiera llamado la atención el tema o el mundo de la orfebrería. La orfebrería de la orfebrería se está resurgiendo, aunque nunca ha dejado de estar presente, aunque ha parecido una época que parecía que Córdoba no tenía orfebre, no tenía, pero la verdad que yo creo que ahora hay un momento de resurgimiento en cuanto a la orfebrería. Pues la verdad que yo creo que ha sido un poco también el nacimiento, llamarlo de alguna forma, la aparición de nuevos orfebres que están sacando buen trabajo a la calle y de calidad y que le puede hacer sombra a cualquier orfebrería de otra ciudad. Pues como siempre digo, y a lo mejor soy un poco, pero a mí siempre me ha llamado la atención y no llego ni por asomo a hacerle sombra para nada, pero como referente tengo a Damián de Castro, que para mí ha sido uno de los grandes y siempre ha sido una obsesión el intentar imitar su trabajo y a día a día o a día de hoy lo sigo intentando, pero es complicado y bueno, pero bueno, es un referente en mi vida como orfebrería. A mí la verdad que gracias a Dios me va bien y tengo trabajo y eso es que es gracias a que yo creo que se está moviendo la orfebrería en Córdoba y que las cofas de cada día confían más en los orfebres de Córdoba y tanto yo como otros compañeros que conozco que también se encuentran en la misma situación que yo. Pues en primer lugar normalmente cuando llega a la cofradía se presenta con un proyecto o una idea, la que sea, te la proponen y tú a partir de ahí creas un diseño y ese diseño pues es el que en principio estudia la cofradía si es la idea que ellos tienen en principio o no la tienen y ya pues a continuación se va haciendo pequeñas modificaciones hasta que llegamos al diseño definitivo. Eso sí, yo me gusta escuchar siempre su opinión y que ellas te aporten ideas de las callocines. En cuanto a los materiales, como sabéis la situación económica pues manda siempre, ¿no? Y cuando el trabajo es muy laborioso pues normalmente la cofradía se decanda por un material que no es noble, ¿no? Un latón, una alpaca, porque abarata coste, ¿no? Eso sí, yo normalmente le insisto cuando a una pieza que a lo mejor no incrementa mucho el presupuesto pues que se haga en el material base que sea la plata, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces la mano de obra es la misma, sea plata, sea latón, pero al final el valor de la pieza lo adquiere también porque al utilizar un material noble como la plata, por ejemplo. Pues la verdad que a la hora de trabajar la plata y el latón viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? La plata es algo, siempre es más limpia, es más maleable, pero la diferencia es mínima entre la plata y el latón, por ejemplo, es mínima. Sin embargo, en cuanto a la alpaca es un material mucho más duro y la verdad que el coste que conlleva ha hecho que hoy día la alpaca quede un poco en desuso, a mi parecer, y por lo que veo en el mercado y que se esté utilizando mucho más el latón, mucho más económico y su calidad, pues, y características muy similares. Cuando se habla de metal prácticamente, hombre, no quiero decir, por lo menos por mi parte suele ser latón, ¿no? Y en la gran mayoría del gremio que yo conozco y que tengo conocimiento suelen usar el latón, la alpaca se suele usar menos. Pues imagínate, es un material de tanta riqueza y facilita mucho, pues, la labor, sobre todo este quilataje en el que estamos trabajando, facilita mucho a la hora de repujar y desinsalar muchísimo, te da muchas posibilidades a la hora de trabajar. El proceso en sí comienza desde el estirado o laminado del metal, que normalmente, pues, ya se compra en pequeñas planchas o en grandes planchas, según las dimensiones que tú quieras adquirirlas, y sobre esas planchas, pues, el dibujo que procedemos o que queremos darle volumen, lo cogemos y lo pasamos directamente, punteándolo a lo que es al metal, ¿no? Pegamos el dibujo y sobre ese mismo dibujo se puntea todo, por todo el contorno y por todas las líneas y eso es lo que nos va a servir de guía luego para poder repujar y desinsalar la pieza a continuación. Pues, normalmente, aquí trabajamos, la verdad, que el trabajo es totalmente artesanal, ¿no? Hombre, como no y en todo trabajo, pues, intentamos apostar también por nuevas tecnologías que nos ayuden y faciliten el trabajo y abarrate costes, ¿no? Pero la verdad que la base principal del taller es el trabajo tradicional y el trabajo manual. La verdad que, normalmente, no lo afrontan de mala manera, ¿no? Siempre es bienvenido, ¿no? Porque siempre es un trabajo que hay que llevar a cabo, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? Porque si tienes buena sintonía con el diseñador, pues, no hay ningún problema. El problema es viene o surge cuando en ese momento en el que tú te pones a trabajar no hay sintonía con el diseñador, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista diferente a la hora de interpretar una pieza y demás, ¿no? Entonces, es cuando te viene la complejidad y el problema, ¿no? Pero, por otra parte, se lleva a cabo todo, ¿no? Tanto propio como que venga de fuera. Sí, normalmente te consultan y te piden opinión también, ¿no? Porque tú eres el que la vas a ejecutar y también te piden su opinión a ver de cómo lo veo si ves alguna posibilidad de cambiar alguna de las partes del diseño pues también te suelen consultarte también. Y es bueno que haya esa sintonía entre diseñador cofradía y orfebre en este caso y para llegar a un buen resultado. Ahora mismo de proyectos como más inmediatos, tenemos el proyecto y el más relevante y ahora mismo el más importante para el taller es el proyecto del Paso de Nuestra Señora de la Fuente Santa que se está llevando a cabo. Y por ejemplo, pues este proyecto que se va a llevar a cabo también que es el proyecto de una coraza que va intercambiando el cuero y el metal plateado y diferentes encargos pues como el llamador para el Paso del Señor de la Humildad y Paciencia también para esta Semana Santa y algún encargo también de Wimar Tenerife que también se está realizando y está llegando a su conclusión y en breve pues marcha para la isla. Para el taller ha sido, y personalmente para mí, pues un trabajo de gran relevancia tanto para mi carrera profesional como para el taller, ¿no? Ha supuesto, pues un empuje más, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Pues esto será otro peldaño más que el taller va subiendo poco a poco y que día a día pues vamos trabajando y luchando porque no siga ese ascenso, ¿no? Sigamos cada día evolucionando. En cuanto al Paso de la Fuente Santa el proyecto como lo presenté yo al cabildo llevaba una reseña o una explicación el por qué me basaba y en qué estaba basado el diseño, ¿no? Y en concreto pues como he dicho la obra, a pesar de que ya no es solo porque yo admire su obra la de Damián de Castro es porque como es considerado uno de los plateros universales y encima Córdoba pues creí que para la copatrona de la ciudad ya mejor que esté basado el proyecto en la idea y en la época de la que trabajó y bueno fue la etapa de mayor esplendor de la orfebrería cordobesa, ¿no? Que es la de Damián de Castro, ¿no? Pues entonces esa ha sido un poco la base del diseño del Paso de la Fuente Santa. Antonio Bernal diseñó lo que es el templete y yo había diseñado ya por encargo previo la peana y respiraderos y candelabros albóreos. Entonces lo que hicimos como finalmente el cabildo decidió hacerlo en metal el templete pues el proyecto de Antonio se trasladó a metal y ya se encaminó pues unimos nuestra idea y se plasmó pues tal cual basándonos en el estilo que yo había planteado en el proyecto inicial, ¿no? De mi peana y de mi respiradero que era el rococó y es lo que hemos llevado a cabo o estamos llevando a cabo esperemos que que siga tal cual está hoy, ¿no? y que no decaiga al contrario, pues que pueda crecer o simplemente con que me mantenga como hoy día estoy pues me daría por satisfecho, ¿no? pero vamos yo creo que que seguirá al menos como está hoy seguirá y que seguirá y que seguirá Gracias.